Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con una fotita cada día. Y porque tú no me quieres, se me está cejando el alma, se me está cejando el alma. Por no llorar, se me está cejando el alma, se me está cejando el alma, se me está cejando el alma.